Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. 67-67, estamos en Cafeterito Nochi para hoy sábado 13 de enero. Nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda que funcionen las baloteras. Compre tu raspa y listo, en todo el eje cafetero en los puntos apostar, su suerte facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquiérenlo en apostar, su suerte y facilísimo. Y este es el ganador, número 5282. El resultado se los verifico, ganador el número 5282. 5282, número ganador delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos, felicidad.